Como todos sabéis, ayer fue el gran día, el día donde empezó una nueva temporada regular de la NBA. Ayer se estrenó la temporada 2024-2025 y tuvimos los dos primeros partidos de temporada. Como veis en el título, en el día de hoy vamos a estar reaccionando al partido que ha devastado todas las redes sociales. Se trata del partido de Los Ángeles Lakers contra los Minnesota Timberwolves. Ya sabéis, unos Lakers que tienen a LeBron James, Tony Davies, DiAngelo Russell... Y este año se han incorporado Dalton Knet. Creo que se pronuncie así, nunca lo voy a saber pronunciar. Y el gran Bronny James. La verdad es que no he visto nada de este partido, solo vi el momento en que salieron. Porque ha sido encender el móvil esta mañana y verlo por todas las redes sociales. Así que me callo ya de una vez y vamos directamente con la reacción. Vale, vamos allá, vamos a empezar a reaccionar el partido. Ya de una tengo muchas ganas, como veis, Los Ángeles Lakers contra Minnesota Timberwolves. Full Game Highlights, October 22, ¿vale? Roy Hachimura empieza metiendo triple, bro. Roy Hachimura, o sea, creo que es un jugador que en la vida real es muy bueno. Bueno, no sé si muy bueno, pero bastante bueno. Pero es que en mi 2K es malísimo, bro. Es la mayor mierda de jugador que hay. O sea, lo único que me hace es perder partidos. No me la pasa a mí en casa. ¡Wow! ¡Oh, what the fuck! Bro, ¿qué coño ha sido eso? Bro, ¿qué coño ha sido eso? Vaya póster a Rudy Gobert, bro, para empezar el partido, bro. ¡Qué locura! Bro, ¿cómo coño? ¿Cómo coño Roy Hachimura empieza la temporada, bro? Un triple y un póster a Rudy Gobert ya de una, brother. Ok, buen triple. Anthony Edwards, tú sabes, saca el sniper y los mata. Madre mía, vaya tapón de Lebron James, tío. Que lo ha tirado al suelo incluso, tío. Vaya tapón de Lebron James, que lo ha tirado al suelo. Uy, uy, pensaba que Hachimura... Y ahora le mete un tapón. Y ahora le mete un tapón a Rudy Gobert, bro. Hay forma más humillante. ¡Ay, Lebron, ay, 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 Lebron. Hay Lebron que ha bailado la sarandonga ahí en medio. No, hay forma más humillante de empezar... ¡Oh, ahí es el coño, ahí es el duro, hostia! A ver, Lebron, qué bueno que eres, tío. Qué bonito que eres, tío. Te como todo. Hay forma más humillante de empezar un partido que... Metiendo un triple, haciendo un póster a Rudy Gobert. Y después haciéndole un tapón a Rudy Gobert, tío. O sea, Rey Hachimura, lo de empezar la temporada así, ¿qué es? O sea, ya... O sea, a menos... Uy, vaya es que el plazo en toda la cara, bro. A menos no debería ir, bro. Si va más... Es que Rey Hachimura se lleva el MVP esta temporada, bro. Si empieza la temporada así y sigue así... Una puta locura ahí, yo, Ángelo Russell. Duro ese triple, duro ese triple. Es que es una puta locura, tío. Anthony Edwards también es una puta locura. Ahí, qué duro que es. Qué fuerte que está, tío. Qué fuerte que está. Se queda ahí, le gritan toda la cara en one, bro. Qué locura, tío. Si tengo que hacer un top 3 de jugadores que más me gustan actualmente, yo creo que top 1, Anthony Edwards 100%, pero 220%, top 2, LeBron James y top 3, Jamoran. Ese sería mi top. No me preguntéis por qué. No me preguntéis... Ay, este no entraría en la pela. O sea, esos son mi top 3, ¿vale? Si no he dicho el nombre del jugador que estáis pensando... Calladitos. ¿Vale? Que quede bien claro. Uy, pensaba que... Bro, se ha parado ya el vídeo. Se ha parado el vídeo y pensaba que Hachimura iba a hacer un putback increíble, ¿eh? Madre mía, vaya locura. Vaya locura. ¿Triple? Uy, cash, baby. Cash, baby. 26-24. Los Lakers van perdiendo de dos en el segundo cuarto, ¿eh? Pero no, tiene pinta que no va a pasar nada, ¿no? Tiene pinta que se la pela, ¿no? Tiene pinta que les da un poquito igual. Ey, muy fácil. Muy fácil eso. La defensa en Babilonia. 26-26. Bro, no sé por qué, tío. No sé por qué, gente, pero tengo las... Vaya misil. Vaya misil de D'Angelo Russell, bro. Vaya misil, tío. Lo que estaba diciendo. No sé por qué, pero tengo la sensación... Qué duro que es Haze, tío. Qué duro que es Haze. Tengo la sensación de que los Lakers, no sé por qué, se llevan el anillo esta temporada. No me preguntéis por qué, pero tengo esa sensación, tío. No sé por qué. Ahora quizá pierden cuando no tienes otro Timberwolves y se me calla la boca. Dalton Kenneth. Pum, arriba. El otro día, en directo. Que si no me seguís en Twitch, seguidme ya, os lo juro. Que voy a vuestras casas y, madre mía, y me sigo yo mismo en vuestro ordenador. El otro día, en directo, reaccionamos a un partido de los Lakers contra... No me acuerdo muy bien quién fue, pero Dalton Kenneth, ¿vale? No sé pronunciar su apellido, ya lo he oído por hecho. Metió ocho triples, bro. Ocho triples. Ay, ahora me haces ese Shelly. Ahora me haces esa Shelly que es más bonita que el Museo del Louvre, tío. Qué bonita Shelly, por el amor de Dios. Diecisiete a dos. Vaya parcial, bro. Diecisiete a dos de los Lakers, tío. Diecisiete a dos. Pues ese es el... Dalton Kenneth, ocho triples metió como rookie. Y recordamos que este año ha entrado al equipo con Bronny James. O sea, una fucking locura. Ocho triples para un rookie. Y encima creo que tiró como... Ocho de catorce, por ahí. O sea, fue un porcentaje de tiro bastante alto, ¿eh? Pues se la peló completamente, tío. Y triples en la cara de la gente. Triples en suspensión porque lo habían... ¡Waah! Es que me deja... No me deja hablar Anthony Edwards, coño. Ya no sé ni qué coño Anthony es. Esa es. El momento tan esperado, mi gente. El momento que LeBron James lleva desde que tiene 20 años esperando, ¿vale? Jugar con su hijo Bronny en la misma pista, en el mismo equipo, en la misma liga, en el mismo todo. Bronny James, LeBron James. Dámelo. Es que tiene 80 años. Tiene 80 años. Tiene 80 años. ¿Qué es eso? Pone la cabeza en el aro. El brazo lo estira como si fuese un puto yo-yo, bro. Y la mata así de duro, tío. Es que tiene 80 años. Bueno, 80 no, pero la mitad de 80 sí, tío. Y se la pela y salta. Y sigue jugando como cuando tenía 20, tío. Y se la pela absolutamente. Ey, qué buena esa. Extra pass duro arriba. Muy buena esa. Bro, LeBron James me tiene enamorado, tío. LeBron James me tiene enamorado. Si este año yo tengo que escoger equipo favorito, son los Lakers. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que también es un poco porque me he mirado el documental. Que, por cierto, si no lo habéis visto, os lo recomiendo a todos los que se encante el baloncesto. Me he mirado el documental de Netflix de Starting Fire, ¿vale? Que enseña la vida, la... Coño, enseña la vida de LeBron James, Anthony Edwards, Domantas Sabonis, Jimmy Butler y Jason Tatum, ¿vale? Y la verdad me ha gustado mucho. Me ha encantado ese documental. Y no sé por qué LeBron James me ha enamorado, tío. Me ha enamorado. O sea, ya me tenía enamorado antes, pero me ha enamorado ahora más. Y Anthony Edwards también, obviamente. Obviamente. De esos dos, de los que más me he enamorado, tío. Es que míralo, míralo, tío. Míralo. Es que qué clase, qué flow, qué todo, tío. Es que se le apela todo, tío. Se le apela todo y ya está. ¿Qué es ese paseo, tío? ¿Qué es ese paseo? ¿Qué es ese paseo? ¿Qué es ese paseo? ¡Hachimura, bro! ¿Cuántos puntos se hizo? ¿Cuántos putos puntos se hizo Roy Hachimura, tío? Está matando la liga. Pero matando la liga... Oye, van ganando 16 los Lakers, eh. Chiquita paliza. Chiquita paliza. Bueno, no muy paliza, pero... Normalita. Vale, ahora de nueve. Se ha reducido tochamente la ventaja. Oye, vaya... Vaya este. Va que la cara de Rudy Gobert. Es que meter un tiro de esos en la cara de Rudy Gobert debe ser difícil de cojones. O sea, es un tío que tiene una envergadura más grande que la Torre Eiffel. Una altura que es más alto que el Burj Khalifa. Y es que como... Yo creo que si le da la gana a Rudy Gobert puede... Prácticamente taponar todo tipo de tiros. Si le da la gana. Lo creo seriamente, eh. Davis, de tres. Muy duro. 80-67. Ojo con los Lakers, eh. Que antes de la media parte iban perdiendo. No de mucho, pero iban perdiendo. Y ojito, eh. 69-80, eh. Tocho. Ahora 76-82. LeBron James. Duro arriba. LeBron James. Duro arriba. Contra Rudy Gobert. Es que qué bueno que es, tío. Es que es demasiado bueno, tío. Vaya puta Liu, hermano. Vaya puta Liu, tío. Pero es que no puedo... O sea, me la pela el LeBron, tío. No puedo parar de mirarlo. Es que es increíble lo de este hombre. Es increíble lo de LeBron James. O sea, tiene 40 años. Y sigue jugando como cuando tenía 20, bro. Y yo que tengo 18. Parece que... Y yo que sé, tío. Que tenga 60 y pico años. Porque hay días que no puedo caminar, tío. Porque me duelen las rodillas. O me duele la cadera. Y LeBron James, bro. Es que se la pela demasiado, tío. Mira lo. Ay. Pensaba que la iba a matar, eh. Pensaba que la iba a matar, eh. Y no la ha matado porque le ha dado palo, eh. Porque, oye. Podemos hablar... Podemos hablar del tipo de pelo que lleva DiAngelo Russell, bro. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que parece... No voy a decir lo que parece porque creo que me banean el vídeo. Pero... ¿Qué es eso, tío? Ey, duro arriba, coño. Menos malo. Su pelo es una mierda, pero al menos lo arregla con los Allioms que tira, tío. 91-81 de 10. Buena ventaja, eh. Ey, arriba. Qué bueno que es, tío. Anthony Edwards. En la puta cara de Jackson Heights, tío. Que es más alto que él. Tiene más envergadura que él. Y se la ha pelado, tío. Se la ha pelado. Ah, y ahora en la cara de Hachimura. Vale, 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 vale. O sea... Anthony Edwards se la pela todo. Él ha venido a jugar su partido. Solo quiere ganar. Quiere meter puntos. Te mostrarle a la gente que es el mejor, bro. Y se la pela. Qué fair away, bro. Muy buen fair away. La cara de Julius Randle. Es que mira los tíos. Es que es puro flow, Anthony Edwards, tío. Es puro flow, tío. Muy duro arriba. Flota que flipas. Se eleva que flipas. Juega que flipas. Tira que flipas. Bota que flipas. Defiende que flipas también. Defiende muy, muy bien. Ey, muy duro esa. Muy duro. Oye, Hachimura muy top, eh. Hachimura muy, muy top. Muy buen pase. Asistencia duro. Asistencia duro. Cuatro minutos para acabar. 93-101. 93-93. Pone la diferencia de ahí de Anthony Davis, eh. No quieren bajar de esa diferencia. Muy buena. ¿Cuántos puntos se debe haber hecho? No sé quién fue el MVP de este partido, pero me molaría saber cuántos puntos se hizo los máximos anotadores de ambos equipos, tío. Porque tiene pinta que hubo muchos, eh. Hubo muchos. Porque hemos visto a Anthony Davis meter muchos puntos. Hemos visto a LeBron meter muchos puntos. A Hachimura también. A Anthony Edwards. A Rudy Gobert. Tocho se acaba aquí, ¿no? 103-110. Acaban ganando Los Ángeles Lakers de 7 puntos. Creo que Brody no ha metido ningún punto, pero bueno.